Voy a cantar un corrido de unos hechos muy recientes El 21 de septiembre pasó un terrible accidente Muriendo nueve personas, entre ellos dos sanjuanenses Fue el 2005 por cierto, cuando pasó esta tragedia Pronto salió en las noticias, el accidente en la sierra Donde murió Martín Huerta, también Francisco Becerra Del campo Marte salieron, todos aquellas mañanas Iban con rumbo al Moloya, hacia el penal de La Palma Pero nunca lo lograron, quedaron en la montaña El helicóptero en Guiva, de pronto se les perdió Como había mucha neblina, de su ruta se salió Casi a las seis de la tarde, supieron que se estrelló Se oyen muchos comentarios, de lo que dice la gente Que un piloto de experiencia, no había seguido de frente Ahí es donde entra la duda, que haya sido un accidente De la forma en que haya sido, ellos la vida perdieron Accidente o atentado, los hechos ya sucedieron Y lo más triste del caso, es la forma en que murieron Son trabajos bien pagados, eso hay que reconocer Pero son muy peligrosos, si cumples con tu deber Pues donde ven, donde esperas, algo puede suceder Les hicieron sus honores, como a todos los valientes En especial a Ramón, Poli, Juan y el presidente Porque de sobra sabemos, que apreciaban sanjuanenses Aquí en San Juan de los Lagos, los esperó mucha gente Escuelas, pueblo y gobierno, todos estaban presentes A dar el último adiós, a estos grandes jaliscienses